Uno de los atractivos que cada año presenta el Festival Templario también es la animación de calle, la ambientación en el mercado de las tres culturas y todos aquellos talleres, rincones especiales que corren a cargo de la empresa Cabalbur. Sus responsables, Félix Casillas, está de nuevo con nosotros. Félix, ¿qué hay este año de nuevo en el Festival Templario para seguir animando a la gente, sobre todo, a participar? Bueno, pues aparte de que en Jerez siempre hay muy buen rollo, pues este año hemos querido traer algunas cosas más nuevas. Bueno, guerreros y campamentos y todas las cosas ya las hemos tenido. Hemos apostado también por otro tipo de animación de calle. Vienen algunos zancudos nuevos, unos elfos. Tenemos aquí a Código Mercenario de Sevilla, que también están con nosotros. Escuderos nuevos. Tratamos siempre de que cada año venga algo nuevo. O sea, siempre ya después de ocho años yo aquí, bueno, y el Templario que lleva la doce edición, me parece. O sea, son años para seguir mirando para arriba. Ahora ya con el pedazo de obra de teatro que hace ya todo el pueblo, las cosas cambian. Vamos para arriba y yo por Jerez siempre digo, y los que vienen de fuera, de que Jerez es un enclave único, porque de Europa y España, enclaves templarios como Jerez no los hay en todos los sitios. Donde fue, donde sucedió y donde estamos. En el mercado de las tres culturas también tratáis cada año de que vengan artesanos nuevos, de que cambien. Algunos son fieles y siguen repitiendo cada año. Y además de eso, hay rincones que tienen mucho atractivo, además de esas representaciones de alguna lucha que otro, que seguro vamos a poder ver también en este festival. Pues sí, bueno, los artesanos son, sí, son muchos que repiten, porque cuando repiten es porque se quedan con buen sabor de boca. Siempre tratamos de traer algo nuevo, por ejemplo, talleres de alfarería que hemos traído, que venga gente, el boca a boca se corre. Y siempre algo nuevo hay que traer. Yo siempre apuesto porque un mercado, si siempre somos los mismos, estamos en el mismo sitio y hacemos siempre lo mismo, termina la gente que decir, oh, otra vez lo mismo. Entonces siempre algo nuevo hay que traer y el mirar al mañana y que esto siga y que la gente se quede intrigada y este año que vendrá, que no vendrá. La música es un ingrediente indispensable, no falta nunca en el Festival Templario. Y otra de las cosas por las que apostáis es que la gente se pueda hacer fotos, por ejemplo, con alguno de estos caballeros o por ejemplo en un sillón que hay este año, acordándonos de una famosa serie de televisión. Pues sí, otra cosa nueva este año, por ejemplo, que el que quiera arriba en el Alcazaba tiene el sillón de Juego de Tronos, donde le podemos inmortalizar una foto vestido de caballero. Tenemos el campamento donde pueden hacer sus habilidades con el arco, donde habrá un concurso también para el mejor arquero, para eso tenemos los mejores arqueros de España aquí. Y entre otras esas de las novedades, la exposición de armas, bueno, y muchas más cosas que hay aparte de las obras nuevas. Y yo tampoco quiero quitar el prestigio a Jerez, que es realmente el que apuesta. Yo soy uno más y encantado de siempre, cosas como estas son las que no se deben perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!